La Asociación de Vecinos del Toscar ha hecho entrega del dinero recaudado en una gala benéfica que tuvo lugar el 27 de junio en el Gran Teatro a las asociaciones Amarmek y Tamarit. En total se ha entregado un cheque de 1.700 euros para cada uno de ellos. La asociación realizó una gala donde se mostraron los talleres de danza que se realizan en el Polivalente de Carrús. Todo un año trabajando para organizar este festival benéfico por una buena causa. Durante la gala vendieron 750 entradas y además recaudaron dinero en la fila cero. Ya estamos empezando y hay que empezar a preparar para el año que viene para que salga todo bien. Un mes antes ya no teníamos entradas y la gente por todo y una entradica no me podéis dar aunque sea de fila cero y no sé qué. No es que en el Gran Teatro hay una limitación y nosotros nos hemos limitado a eso pero bueno ha salido todo con un éxito formidable. Tras entregar el cheque a las asociaciones ahora ya están pensando en cómo será el próximo certamen que tendrá lugar en octubre en el Parque de Andalucía.